CMI contrató con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta para conocer la opinión de los colombianos sobre la indagatoria a la que fue llamado el expresidente Álvaro Uribe por la Corte Suprema de Justicia. Estos son los resultados del sondero. Cuando miles de colombianos salieron hoy a las calles a manifestar su apoyo o rechazo al expresidente Álvaro Uribe por cuenta de la investigación penal en su contra, son sorprendentes los resultados del Centro Nacional de Consultoría. A la pregunta, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la Corte Suprema de Justicia haya llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por una presunta manipulación de testigos? En Bogotá, el 75,7% está de acuerdo, el 19,4% de los encuestados en desacuerdo, no sabe, no responde, 4,9%. En Cali, el 92% de los caleños está de acuerdo con la investigación, el 6% en desacuerdo, el 2% no sabe, no responde. En Medellín, tierra del expresidente Uribe, el 58% está de acuerdo, el 36% en desacuerdo, el 6% no sabe, no responde. En Barranquilla, el 82% de acuerdo, el 12% en desacuerdo, el 6% no sabe, no responde. En Bucaramanga, el 86% de los encuestados está de acuerdo con la investigación, el 14% en desacuerdo. El total nacional arroja que de acuerdo con la investigación de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe está el 78,2%, en desacuerdo, el 17,8%, no sabe, no responde, 4%.